Una de mis responsabilidades con la sociedad, asimismo, fue gestionar recursos para que tengas una mejor calidad de vida. Es por ello que estoy aquí, porque mi deber es informarte. La gestión de 150 millones de pesos para la construcción del acueducto El Salto Tepatitlán y más de 100 millones de pesos para infraestructura en municipios de los Altos Sur abanderaron el segundo informe de actividades legislativas de la diputada federal, representante del tercer distrito, Cecilia González Gómez. El gestionar 150 millones de pesos federales para la conclusión del acueducto El Salto Tepatitlán. Yo les quiero recordar que esta fue una obra que se inició en la administración anterior, a mí me tocó como presidenta y me ha tocado ahora en la parte federal la aportación de un total de 470 millones de pesos alrededor del costo de este acueducto que tanto va a beneficiar a Tepatitlán. Es inversión federal, estatal y municipal. La federal está al 100%. González Gómez habló de la gestión de capital humano y monetario para rubros como educación para más de una docena de planteles de los municipios salteños. En este trabajo, recursos para muchas escuelas aquí en Tepatitlán, en Arandas, en Jalos, en San Miguel, en Yagualica y una forma de ayudar a la evolución al Movimiento México es ayudar a los jóvenes, a quienes están estudiando. La diputada presidenta del Centro de Estudios de Finanzas Públicas en el Congreso de la Unión seguirá con la solicitud de etiquetar recursos para mejorar la infraestructura carretera del Distrito 3. Fue el gestionar en la infraestructura carretera. Específicamente para este año se inició por parte federal la conexión entre la carretera 80 Capilla de Milpillas se etiquetaron 15 millones. Faltó una parte de hacer y este año van a ser 10 millones de pesos para terminar esa carretera. Y también para unir a San Ignacio con San José de Gracia, una de las delegaciones más importantes de Tepa el año pasado se etiquetó una parte y este año se va a concluir la parte que falta hacia San José de Gracia. Igualmente la carretera Cuquillo-Tepatitlán que va a enlazar a Tepatitlán con la zona de Yagualica para este año pues van 10 millones de pesos. Apoyos para los sectores agrícolas, hidráulicos, culturales, educativos, religiosos y de salubridad en los altos sur se seguirán trabajando en el Congreso Federal para verlos el próximo año. Central Noticias